Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Kim, soy el autor del libro Algramo. En este video os quería hablar sobre uno, yo creo, uno de los factores que menos se tiene en cuenta cuando montas la cafetería. Es una de estas cosas típicas que se deja al último momento. Es una de estas cosas que dices, ah, tengo que hacer mi carta de café, tengo que crear, ¿qué voy a vender? Entonces, si tú esto lo piensas al final de la creación de la cafetería, todo el concepto y toda la distribución y todo lo que tiene que ver con la imagen de tu cafetería, bueno, ya no cuadra. ¿Por qué? Tú tienes que empezar creando tu concepto, creando tu oferta, creando tu carta de café, sabiendo lo que tú quieres vender y dónde quieres llegar. Y así va a ser mucho más fácil de crear todo lo detrás, como es el montaje de la cafetería, como es la imagen que quieres hacer, como son los productos que vas a comprar, como es la distribución dentro de la cafetería antes de empezar o antes de abrir. Significa investigar muy bien cuál es la oferta que tú quieres preparar. Es clave para tener éxito en este tipo de negocios, en las cafeterías de especialidad. Y de esta manera, el boca a boca y el marketing va a ir automático, va a ser mucho más claro qué mensaje tú tienes que transmitir a tu cliente para poder atraer y capturar su atención. Entonces, crear una oferta muy potente es fundamental antes de empezar a montar la cafetería. Y si tú quieres saber paso a paso cómo se hace esto, yo tengo preparado un workshop online gratis donde tú te puedes apuntar. Aquí abajo seguramente habrá un enlace o aquí arriba, en algún lado de la página, podrás ver y apuntarte a este workshop donde vamos a ir paso a paso a ver cómo personas comunes han creado este o sus negocios por medio del café o han mejorado sus negocios por medio del café de especialidad. Entonces, si te inspira esto, déjame un comentario, comparte este video con personas que crees que les va a inspirar y nos vemos muy pronto en otro video. Buen barista, buen café.